Buenas gente, estamos en Yesin Impact, otro capítulo más Y bueno, estaba grabando hace un rato y tal, pero no sé, he tenido un bug muy raro en el juego No me dejaba pulsar nada, básicamente Es decir, le daba el escape, no podía entrar en misiones, en mapa, no podía entrar en nada Y si abría el mapa, el mapa lo podría abrir con la M Cuando quería teletransportarme a algún sitio, no me dejaba marcarlo O sea, no sé qué ha pasado A ver ahora Vale, ahora sí, ¿ves? Esto no me dejaba marcarlo, no me dejaba marcar nada Pues estamos aquí en camino a la guarida de Storm Terror Pero me han dicho que esto no puedo hacerlo O sea, la barrera no se quita hasta que haga la misión de Diluc De esta, mago del abismo Pero tampoco puedo hacerla porque necesito rango de aventura 18 Y estoy en el 16 Muy cerquita del 17, voy a subir en breves Ahí estoy, o sea, le queda nada Unos 50 puntillos Bueno, 55 Y poco más Gachapones Tengo 21 protogemas, así que no hay tirada Y vamos a ir a la ciudad, a Montad, a reclamar esto Encargos El rango de aventura Y algo de procesar ingredientes A ver qué me dan Deciros que el capítulo anterior Lo estuve comprobando un poquillo Y lo vi un poco lagueado Lo estuve viendo un poco lagueado Y dije, ¿y esto por qué? No sé si era cosa mía del procesador Que estaba muy alto En ese momento O yo que sé Con mucho problema Pero bueno, yo aquí voy más o menos bien Ahora mismo voy a 50 FPS En exterior solo ir a 60 estables Aquí sí es verdad que a lo mejor Me va un poquito menos He probado a... A ver si podía cambiarle la resolución Porque es que yo juego en... Juego en 4K con todo en alto ¿Sabes? Ahí flipándome Y claro, pero es que Digo, lo pongo a 1080, ¿no? Que normalmente yo juego a 1080 todo Pero claro, es que me pone Que es modo ventana Yo quiero jugar en pantalla completa Y solo pone modo ventana No lo entiendo O sea, es un poco putada eso Voy a probar una cosa A ver si funciona Lo mismo me cargo la grabación, ¿eh? Vamos a poner No me deja tocarlo Porque creo que estoy grabando Aunque no debería influir Pero bueno Bueno, voy a 45 FPS Espero que... Que el vídeo anterior se viera bien Y todo eso Sara Bienvenido al buen cazador ¿En qué puedo ayudarte? Siento molestarte A ver, tengo que ir a reclamar recompensas Pero no sé muy bien dónde Una aquí Hola, Katherine Vamos a subir aquí un rango de... Rango de algo Creo que era, ¿no? El rango del mundo He visto que se puede subir Cada 20 niveles Te suben uno Mi recompensa De encargos del día A ver qué me dan Ojalá que haya protogemas Rango de aventura 17 ¿Y qué me ha dado? Bueno, los encargos del día Obviamente los voy a hacer Todos los días, ¿eh? Recompensa especial Suena bien Solo una recompensa por... Bueno, tampoco vamos a hacer avariciosos, ¿no? Vale, vale Bueno, me está explicando un poquillo todo A ver, son 4 misiones al día Está bien Luego tú puedes hacer otras, aparte Hostia No me entero de lo que ha dicho ahí Si ayudo a alguien, ¿qué? 20 protogemas Bueno, me hubiera gustado que me diera más, ¿eh? La verdad 45 de experiencia en amistad ¿Eso qué es? Eso de la amistad no termino de entenderlo Le sube a todos, ¿no? Y por igual, sí ¿De qué sirve la amistad? Bueno, deciros que he subido Fuera de grabación A alguien No sé quién He ascendido Creo que he ascendido A alguien A Lisa, me parece O a... A Bidu, no puedo Creo que subí acá a ella Y le di algo No sé Es que no sé Subí a alguien Pero no recuerdo quién fue Vale, ¿cómo vamos de... Tiradas? 61 Nos faltan 100 Bueno, 99 Faltan 99 Y... A ver qué... Manuel del aventurero Tenía que reclamar recompensas No, era en la M, ¿no? ¿Dónde era? Que se veía aquí Recompensas El rango de aventura Cremio de aventureros Pues... Es la tía esta Caterin, no me has dado Lo que me tenías que dar ¿Hay una nueva recompensa Para mí? Hombre, que estoy interesado Como para no Estamos recibiendo Una cantidad sin precedentes De encargos Esto es para que se unan Necesito consultar con ellos Expedición Me interesa Tengo que hacer una Sí, sí Quiero hacerla Quiero hacerla Que con esto Tengo para una tirada Creo, ¿eh? Venga, venga, lo hago ¿Qué hay de la recompensa? Pero, ¿esto puedo hacerlo solo? Tengo que hacerlo en multijugador A ver Bosque susurrante Levantamiento Eso me da pollo Yo, ¿para qué quiero eso? Vaya mierda, ¿no? De recompensas ¿Qué es esto? De... De... De expedición Si las recompensas Son una basura Vamos a por esta No tiene bonos Reduce un 25 Filch está en el equipo ¿Deseas enviarlo de todos modos? Sí, ¿no? Ah, claro Dos horas... Tres horas Joder Espérate Los que estoy mandando En expediciones O sea Esto no lo hago yo Esto es una cosa Que se hace solo Y luego no puedo usar Al personaje Hostia Pues si lo sé Uso otro, ¿eh? Amber Me la suda el bono Límite... Ah, solo puedo dos Vale Pensé que tenía que ir yo ahí A una cueva o algo No podrá unirse A mi equipo Vale Es un poco putada, ¿eh? Tendría que haber mandado Otro que no fuera Filch Vale ¿Y esto De la expedición Avanzará Mientras yo no esté jugando O tiene que ser Horas de juego? Tendría que haber Mandado a Caella, tío Espérate Vamos a ver Si puedo Puedo reiniciar Lo de la expedición ¿Eh? A ver Sale aquí algo ¿Es esto? No Eso no es A ver, Katherine No me ha dado ni la recompensa Rango de aventura Enviar a alguien En una expedición ¿Puedo cambiarla? Retirar Vale Mandamos a Amber Y Mandamos a otro, ¿sabes? No voy a quitar a Filch Del equipo A Beidou Mismamente Supongo que da igual, ¿no? Al que mandes Vale Ahora sí Dame mi recompensa Recompensa Del rango de aventura Resina Tal, tal Dame eso 15.000 moras Y Bueno, 20.000 ahí Siguiente nivel Más moras Pero yo quiero algo bueno, tío ¿Ves? Esto sí me gusta Protogemas Y una tiradilla de esto ¿Qué es? Cada 20 niveles Que te dan Algunas protogemas O tiradas Vale Ahora tenemos que recoger En lo de Procesar ingredientes Que no sé dónde es Supongo que es aquí, ¿no? Sara ¿Qué te cuentas? No Aquí no es Aquí no parece que sea A ver ¿Dónde es? El buen cazador Es aquí, ¿eh? Esto es el buen cazador Mesera del buen cazador Recomendación diaria Tendré que entrar No me deja entrar A ver, Sara Me tienes que dar algo, tía ¿Puedes ponerlo para llevar? Tengo 6 Tengo 5 También una mantequilla A ver si con eso desbloqueo cosas Con esto creo que al comprarlo desbloqueo ingredientes o algo Receta Bueno, son recetas lo que me interesa sobre todo Vale ¿Dónde reclamo la recompensa esta? No me queda nada claro Dónde tengo que reclamar esto El lugar más animado de la ciudad Bueno, después de la taberna, claro El restaurante es el sitio favorito de los glotones de Mondad Si no pudiste conseguir una mesa Tienes la opción de pedir para llevar Recompensa por procesar ingredientes Ya ¿Y dónde coño está la recompensa? A mí no me times, ¿eh, Sara? A ver si Hay algo por aquí Yo que sé Me está timando, ¿eh? Eh, recom... Ah, no ¿Ponía recompensa o...? No, recomendación, ¿no? Esto ya lo hemos leído Ahí No me deja entrar No sé A ver, vamos a hacer alguna... Aprendemos esto Recoger Hacemos mermelada Salchicha, ¿no? Espérate, voy a hacer una salchicha A ver si con eso puedo hacer algo aquí Brochita de champiñones y pollo Esto ya Maestría culinaria 5 de 5 Esto hay que hacer 5 de 5, ¿no? Sí Confirmar Quitamos Esto 5 de 5 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 0 de 10 Perfecto Si luego todo esto ni me lo como, ¿sabes? Pero creo que viene bien ir haciendo esto Paneques dulces 0 de 10 0 de 10 Ya está, no tengo para hacer más Ensalada 7 de 10 Coño, no puedo hacer más Pues nada, que le den Vale, ¿cómo vamos de peso? Porque eso no recuerdo dónde lo vi Aquí Cargaz 1.447 30.000 De sobra Ah, me dieron esta espada No sé dónde Se la puse acá a ella Vale Tengo que reclamar la recompensa Y no sé cómo se hace eso Viento y gloria El buen cazador No sé cómo se hace eso Pero bueno Vamos a A mirar esto Manual del aventurero A ver qué hay Sí he avanzado en algo Tenemos que esperar A que se complete la expedición Y para esto Tengo que hacer la misión principal Y me darán 100 protogemas Que tendré para una tirada Vale, ¿aquí qué hay? Gremio de aventura Vale, estas son las diarias Ya me han dado la recompensa Y todo Dominio Jardín de las Cecilias Vale, esto Ya sé cómo hacerlo Y luego esta No sé Esa no sé Jefes Los jefes Yo pensé que eran como misiones O algo Y yo creo que es Más bien un indicador ¿No? Por si quiero ir a matar a alguno Y tal Y pillar alguna recompensa Pero eso sería como Algo infinito Vale Vale, vamos a ir al jardín De las Cecilias Estaba Si no me equivoco A ver ¿Era esto o no? ¿Dónde estaba el jardín De las Cecilias? ¿Esto qué es? Ah, pues es eso Vamos desde aquí Y sé dónde está El bichejo este La Nemoculus Bueno, Nemoculus No se llamaba Se llamaba de otra forma Vale Al quitar a Filch No la tengo en el equipo Añadir Añadir Vale Esto está guardado ¿No? Sí Así que vamos a ir Vale Lo estuve viendo en un vídeo Porque este de aquí No lo encontraba Por ningún lado Y está ahí atrás Detrás de estas rocas Estas rocas Se tienen que romper Y el bicho está ahí detrás ¿Cómo se rompe esto? Pues ni puta idea Así se rompe Vale Hay que ir rompiéndolas Oye Si les disparo o algo Creo que sí, ¿no? Sí Aquí está el bicho Como para encontrarlo ¿Sabes? Por eso no lo veía Quita la barrera Y usamos a Nemo Pues a ver ¿Qué hay aquí? Jardín de Cecilias Creo que estos son Varios niveles Son varios niveles Pero Son desafíos Falta Ciro ¿Ciro era fuego O qué era eso? Ni puta idea Desafío a un jugador Empezar Hay varios niveles Y bueno Pues no sé muy bien Qué será Porque como nunca lo he hecho Y tampoco lo he visto esto Líneas ley anómalas El personaje ocasionalmente Se verá afectado Por agua ralentizante La cual aumenta Considerablemente El TDE Hasta que el atributo Hidro Desaparezca Vale Me parece Todo correcto Vamos con Filch Mi main Por ahora Aquí hay que pegarse ¿No? Vale Es aquí Donde se comienza El desafío Activar Derrota 20 oponentes Son de agua ¿No? Hostia Pues con Filch Me voy a inflar ¿En cuánto tiempo tengo? O sea Ah vale Me va dando tiempo Cada vez que mato a alguien Eso está bien Llevamos 15 Pues vaya mierda Desafío ¿No? No jodas Esta puta mierda ¿Es en serio? ¿Matar a cuatro bichos? Recoge recompensa ¿Qué me das? ¿Experiencia de amistad? ¿Moras? Grilletes Diente de no sé qué Fragmento de no sé cuánto ¿Cómo salgo de aquí? Hostia Pensé que era algo más No sé Tiene que haber algo aquí Para salir ¿No? ¿Cómo coño salgo? No había aquí una cosa Que decía salir Porque como tengo que Esperarme todo lo que pone Ahí abajo Ah aquí Vale Salir del dominio Coño Esperaba algo más largo Más complicado ¿Sabes? A ver Vamos a mirar esto de Logros Maravillas del mundo Cinco protogemillas Que era por este Jardín de cecilias La entrada al dominio En el reino de los lobos Vale Entonces He desbloqueado Otro dominio ¿No? Vale Esto no puedo Las recompensas Cada vez van aumentando más Por ejemplo Aquí me dan Un poquito más De moras Un poquito más De amistad Y tres recompensas Nuevas Luego en el siguiente Igual Van aumentando Las recompensas Y supongo que esto Se puede Se puede repetir Todo el rato Así que no está mal Vale A ver que hacemos Misiones Mago del abismo Necesito rango de aventura Dieciocho Y estamos en diecisiete No le faltará mucho Tampoco Misión de mundo A ver Cirrus está un poco triste Pues vamos a ver a Cirrus ¿Dónde está? Está a quinientos metros Está en Moldat Vamos a ver Quién es Cirrus Y qué quiere Cirrus Está por ahí A ver El ulti De esta tía Es muy gordo No dura una mierda Pero es bastante potente ¿Tú eres Cirrus? Jack ¿Qué quieres? Qué mal Esto tiene mala pinta ¿Qué ocurre? No serán más misiones diarias ¿No? Habrás visto La tormenta Todo monstruo Está hecho un desastre Cirrus Ah no Este me habla de Cirrus Dijo que no podemos dejar Que los monstruos nos ataquen Así que le encargó A otros aventureros Que observaran sus movimientos El encargo que acepté Fue el de observar Los monstruos Del templo de los mil vientos Así que Los acepté y me fui En el templo Vi un gran grupo de monstruos E intenté acercarme a ver Pero no esperaba ser descubierto Casi de inmediato Si un aventurero Que pasaba por allí No me hubiera rescatado No lo estaría contando Salimos del templo De los mil vientos Por miedo a que nos atacaran Más monstruos Y volvimos a Mosdat Fue entonces Cuando me di cuenta De que había dejado Mi manual de aventurero En el templo Pero dudo mucho Que podría ir a recuperarlo En este estado Yo te veo bien Déjamelo a mí Anda Solo ante el peligro Y Zairus es este Es el maestro Del gremio de aventureros Descubriste algo Todavía hay monstruos En los alrededores Parece que entonces Los efectos de la tormenta Aún no lo han desaparecido En ese caso Todavía podemos demostrar La fuerza del gremio A ver que me da Dame el protogemas Tío Guía de la libertad Un libro mierda ¿Sabes? A ver Misiones Solo ante el peligro Catering Hostia Esta me va a dar Bastante Si una llave de esas Que seguro que la llave Esa también tiene Protogemas Vale Vamos a buscar Esto de Jack Tengo dos Dos cosas marcadas ¿Por qué? Tengo dos misiones marcadas ¿O cómo va esto? Tengo esta Solo ante el peligro ¿Y cuál más? No, no me queda claro Da igual Vamos a hacer viaje rápido A ver Solo ante el peligro ¿Y esto? Son las dos O sea ¿Por qué me he marcado dos veces la misión? Templo del lobo Prueba fuego y rayos Oye Esto podría hacerlo Tortilla de patatas Mondad Bueno, vamos a hacer la misión Y luego Si puedo hago esto O hago esto Y luego hago la misión Templo de los mil vientos Pero esto ya lo había hecho yo Aquí he entrado yo alguna vez ¿No? Templo del lobo Aquí he entrado yo Lo que pasa es que no sé Por qué puedo volver a entrar Por completarlo la primera vez A ver Vamos a hacerlo Eso para ti Ese tiene escudo Venga, Bárbara Es tu momento Mierda, me he equivocado Me había apartado Pero bueno Ya podéis pegar a Bárbara Que se cura ella sola ¿Sabes? Venga, Bárbara Me gusta cuando dice Bárbara Eh, no sé dónde cojones Le he dado Parece que hay tres pruebas ¿No? No sé Le he dado la primera ¿Estos qué son? ¿De hielo? Vamos a meterle una fuerte Ahí está Inmune Bárbara sí le hacía bastante daño Es que estos ¿De qué tipo son? No, la china La china se encarga entonces La china parece que va bien Contra estos No puedo subir Tengo que pegarle con este A ver, vamos a mirar esto Primero voy a coger el El cofre Prueba hidro Electro Y piro La de hidro Es la que acabo de hacer Le voy a dar otra vez Yo corto el rollo Chavales Coño, que me han congelado Coño, que me han congelado Joder, Bárbara Cómo se ponen las botas aquí Para ti ¿Te gusta? Máscara de Berserker 40 protogemas Pero puedo Oye, las otras recompensas No me las han dado Tanto que decían Salir del dominio Supongo que tendré que hacerlo todo ¿No? A ver, esto no lo he entendido Decían que daban muchas recompensas Y no me han dado una mierda O me lo han dado Y no lo ponía ahí o algo A ver ¿Cómo vamos de protogemas? 120 Me faltan 40 A ver si las puedo sacar Haciendo esto Oye Está corriendo nada más No le estoy dando al save Y no se carga la energía Ahora Vale Vale Una es Una está por allí ¿Y la otra? No nos han visto Se mueren de un tiro Se mueren de un tiro Sois muy débiles Para mí ¿Qué es esto? Las semillas traídas por el viento Crecerán con el tiempo Vale Marcas talladas Es lo mismo Vale A ver, a ver, a ver Un segundo Si traigo aquí Si traigo aquí semillas de dientes de león O algo Hola bicho Dame cosas Anda Yo te sigo ¿A dónde me llevas ¿A dónde me llevas? ¿Me he caído? No me quería caer Pero bueno A ver que se me cargue un poco la energía Vale, ya sé a dónde va Dadme cosas ¿Quién queda, coño? ¿Esto? ¿Esto? A ver Hay que subir aquí Espero que no se haya ido el bicho ese No llego Me caigo Qué pesado Con la energía Tío Me lo ha dicho Mi cofre ¿Sofisticado? ¿Le mataré a este desde aquí? No, apenas le he quitado 36 Nada, que le den Vale, tengo la marca allí Pero yo tenía una marca aquí hace poco Bueno, en fin Hay que ir para allá Busca los objetos perdidos de Jack Pues se supone que he encontrado uno Ahí veo un cofre, ¿no? Ah no, es un bicho de estos Toma, para ti ¿Te ha gustado? No tienes escudo Así que estás jodido Muere, toro Ah, vale Ahí tengo el manual Pues ya estaría, ¿no? Informa Jack ¿Quién más quiere? Tú también quieres que yo lo sé Mira lo que tengo para ti Vale, pues hay que informar a Jack Bueno, vamos a matar a este ¿Esto no lo apaga ni nada? Sí, sí lo apaga, ¿no? ¿O se está apagando solo? No sé Vale, a ver, Jack ¿Dónde estás? Hermos, dat, ¿no? Sí Si pudiera coger las recompensas Esas de cocina Lo mismo Me daban protogemas suficientes Como para Como para hacer una tirada, ¿no? Qué poco aguante, Bárbara, tía Hola, Jack Encontré lo que me pediste Que no sé qué era, pero lo encontré Qué alivio Siempre uso este mapa Así que tiene muchas marcas Perderlo habría sido un desastre No me protogemas, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Huevo frito Experiencia y mora Vaya mierda, tío A ver, voy a mirar una cosa Ahora si le doy al mapa de nuevo ¿Dónde está el mapa, coño? Recompensa por procesar ingredientes Tío A ver, voy a teletransportarme así directamente A ver, yo que sé Vamos a hablar con la tía esta Sara, yo Me tienes que dar una recompensa No sé cómo No sé por qué no me la das Hay algo que quiero preguntar Cuéntame sobre monstas Venga, esto no tiene ni puto sentido No es esto, ¿eh? Sobre Storm Terror Esto es para comprar Pero no me da mis recompensas No entiendo esto, tío ¿Se supone que tengo que hablar aquí? ¿O dónde le doy? Déjame pasar Sara Ahí está Buenas tardes Vendemos comida Hostia, qué bajito soy, ¿no? Bajita A ver, ¿este qué hace? ¿Tú qué vendes? No me acuerdo Ah, bueno Vende un poquito de todo Dame cebollas Una cebolla No sé por qué Pero dámela Eh, what? Se me ha cerrado Se me minimiza el juego No sé por qué Y esta que vendía Sintetizar Vale, esto es para hacer cosas Que no sé de qué me sirven Mejora de personaje y arma No necesito nada de esto, eh No necesito nada de eso A ver esta que le puedo comprar Tengo 153 Hombre, esta espada A lo mejor Yo que sé Podría comprarle moras ¿Por qué esta vale 2 Y este vale 1? A ver, vamos a comprarle moras No entiendo esto Son 1.600 por 60 Imagino, ¿no? Sí, 96.000 Y este Se necesita comprar todos los objetos Para... Ah, vale, vale Pues dame de esto mismamente Yo que sé Estoy por gastar Tengo 3 Ya no me da para nada Espero no arrepentirme ¿Cómo voy de moras? Tengo que ir forraísimo, ¿no? Eso donde se miraba Aquí, ¿no? Receta Vamos a aprender esto Eh, tengo 90 polvos telar A lo mejor me da para comprar algo Y tengo una llave de estas Polvos telar A ver En la tienda 90 de polvos telar ¿Qué podemos comprar? Experiencia 11 Pero esto no me sube un nivel, ¿no? Ni nada Venga, lo canjeo Bueno, he subido un poquillo, ¿eh? He subido un poquillo ahí Ya estoy cerca del 18 Vale ¿Pero dónde podemos ir? Manual de aventurero Esto tenemos que esperar a que acabe Esto tengo que hacer la misión Encargos no tenemos ya por hoy Dominio Jardín de las Cecilias Pero esto ya lo he hecho ¿Y por qué no me sale ahí? ¿Por qué no se me quita esto? Y jefes no me dice nada De momento el manual de aventurero Poco me va a decir Misiones Timaeus Para aprender más Sobre la alquimia Quiero subir de nivel, macho Vamos a ver si puedo Puedo fabricar un arma ya No creo Pero bueno Vamos a intentarlo Wagner Quiero hacer un arma A ver si puedo Quiero forjar algo No, cola de la forja Luz de luna Argo compuesto Joder, es que te piden un huevazo de cosas, eh ¿Esto qué es? Argo del territorio norte Quiero esta Quiero esta lanza Que es de cuatro estrellas, ¿no? Sí Para la china le vendría bien No, pero hace falta un huevazo cosas A ver, prototipo lanza de no sé qué No sale Ocho de cuatro Podemos hacer mineral de refinamiento fino Si no lo pide ningún No, no sale rentable hacerlo Necesito más Cosas de estas Más pedazos de cristal No he mirado cuánto Tenía de mora al final, ¿no? Creo que no lo he mirado Tengo dos Anemoculus Podría ir a la estatua A darlos Y así voy avanzando Ah, aquí vienen las moras 349.500 Hostia Son bastantes, eh Vale, vamos a ir a... A la estatua Y iré dejando por aquí el capítulo, eh Vamos a hacer ofrendas Que tenemos para hacer ahí un poquillo Y ya está Estatua de los siete A hacer ofrenda Ofrecer Creo que a lo mejor Con dos más Sí que subo, eh No, a la siguiente ya A la siguiente que pille dos Claro Me da experiencia de aventura Me sube el aguante Que eso está muy bien Es lo que quiero Insignes Anemo Y protogemas Bueno Pues nada, gente Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo